Ahora con otros temas, los ladrones ya no tienen escrúpulos, conocemos la denuncia de los vecinos del barrio Bellavista, la localidad de Engativá, sobre la forma que están empleando los delincuentes para entrar a sus casas y robar. ¿De qué se trata? Mayra, adelante. Aníbal, hablamos de una modalidad que la misma comunidad ha llamado el hombre araña. Y es que vea, estos sujetos entran a las casas aprovechando que los techos tienen una altura reducida para poder ingresar y robarles lo que encuentren. Con total agilidad, así se mueven los delincuentes en el barrio Bellavista. La comunidad está preocupada de que ahora los ladrones utilicen sus tejados como una forma de entrada más efectiva a sus hogares. Hay personas que están alertando, revisan, caminan, pasan, miran qué casas están solas, hacen un recorrido, una estrategia de mucha inteligencia, donde estamos perdiendo la batalla. Pero llegan y regresan las casas, se meten en las noches cuando la casa está sola, cuando la gente está durmiendo. Incluso también la comunidad registró como los presuntos ladrones merodean sus casas días antes para tener más clara la forma de ingreso para robar. A las 10 de la noche o antes, desde las 9 ya tú sales por acá, ya no hay nadie. Entonces, digamos, tipo 3 de la mañana, esto se convierte en peligro, nadie sale a esa hora. Otra de las mayores preocupaciones es que a los delincuentes ya no les importa saquear las pertenencias al frente de la misma casa de los dueños. En video quedó registrado como sujetos se suben a un carro para tomar en solo segundos lo que pueda. Por su parte, la policía de la localidad de Engativá viene adelantando acciones para la disminución de estos casos. En el momento en el que se presente un hecho o cuando existan personas sospechosas alrededor de alguna jurisdicción en específico, nos informen de manera inmediata y con el fin de buscar esa reacción. La estación de Engativá enfatiza que su estrategia ha sido trabajar de la mano con los vecinos. Estamos trabajando con los 35 cuadrantes que comprenden la estación de policía Engativá. Con ello lo que buscamos es generar cobertura y acercamiento hacia la comunidad. Por ahora se mantendrá el seguimiento diurno y nocturno en distintos puntos de la localidad.